¡Cincuenta! 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 No quiero alfombras. ¡Cincuenta! ¡Ya tengo alfombras! ¡Cincuenta euros! ¡No! ¡Treinta! ¡Treinta! ¡No! ¡Treinta! ¡No! ¡Veinte! ¡No! ¡Dieciecho! ¡Cuarenta! ¡Hecho! ¡Oh! ¡Mierda! Muy buenas tardes y bienvenidos a ¿Qué está pasando? Un informativo, un programa de humor y un culebrón. Son tres deseos. Imposible. No, no para la sexta. ¿Un culebrón? Lo nuestro es un culebrón. Un culebrón medio gay. Pero culebrón, al fin y al cabo. ¿De qué tonterías dices? Todos los culebrones son gays. Todos. Pasión de gavilanes es gay. ¿Te refieres a ese en el que los chicos se pasan el día remojándose con mangueras y se quitan la camiseta hasta para cortar el pan? ¿Si intentas no hay paraíso? El de los narcotraficantes rudos con sus pistolones. ¿Betty la fea? El de la chica que no logra ser feliz hasta que se acepta tal y como es. Santo Dios, eres una enciclopedia de lo gay. Eres la wiki... La gai... La gai... La gai... La gaiquipedia. Bueno... Gaiquipedia. Ya. La primera noticia de hoy nos llega desde esta misma casa y es que la sexta, apuntándose a la moda de programas del tipo Españoles por el Mundo, le da otra vuelta de tuerca al formato. Españoles por España. Claro que sí. Échale huevos. Bueno, Ángel, tampoco... Venga, para los que dicen que no tenemos presupuesto. Claro, nos lo gastamos todo en fútbol y coche y así nos luce el pelo. Bueno, eh... Denominación de origen. Este es el título del nuevo docu-reality que recorrerá España retratando la realidad más cotidiana de sus habitantes. Eso no lo hizo ya la bordeta. Bueno, pero este programa tendrá el sello inconfundible de la sexta. Por lo que yo decía, sin dinero. Por eso solo podemos recorrer España. Aunque te digo una cosa, como está de moda los programas no sé quién por no sé dónde, cómo esta moda de esos programas continúa y los programas sigan haciéndose más y más pequeños, no tardaremos en ver cosas como esta. Hola, bienvenidos a Como Pedro por su casa. Son las 8 de la mañana de un domingo y, bueno, pues este de aquí es Pedro. Por lo que parece, ayer estuve de fiesta y, bueno, estamos esperando que se despierta. Yo creo que hay que ayudarle un poquito. Buenos días, Pedro. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Somos los del programa Como Pedro por su casa, ¿te acuerdas? Todo bien. ¿Qué pasa? ¿Qué queréis? Nada, ¿te acuerdas de nosotros? Pues queremos hacer un seguimiento de lo que es tu día a día, por ejemplo. Ahora mismo al despertar, normalmente, ¿qué es lo que sueles hacer, Pedro? Eh, pues, en días casi con resaca como ve, pues, voy a hacer pis y a veces vomito. ¿Vomitas? Apasionante. Espera un momento, por favor. Pedro, Pedro, ¿te cuentas bien? ¿Pero? ¿Pero? Sí, estoy, que estoy bien. Marchado, por favor. Mañana de resaca. Esto promete. Bien. Y después de descubrir que nuestro compañero Miki duerme microfonado, vamos ahora con las últimas novedades en el caso de Samantha Villar, la presentadora del programa 21 Días de Cuatro, acusada de colaborar en un robo. Sí, porque los chabolistas que presuntamente llevaron a cabo el robo de los hierros la han exculpado. Así es. Los chabolistas exculpan a Samantha Villar y dicen que cobraron una propina del programa. Lo cual no ayuda a dar credibilidad a su testimonio. ¿Quieres dejar de meter cizaña, por favor, en el caso de esta chica? Por favor, te lo pido ya. Vamos a ver, si primero dicen que la tía no lo hizo y luego reconocen que le dieron una propinilla, ¿quién te dice a ti que la propina no era para comprar su silencio? Pero tú lo que tienes que hacer es dejar de ver los sopranos porque se te está pudriendo la cabeza, ¿eh? Por favor, comprar su silencio. En cualquier caso, para Samantha Villar esta noticia es más mala que buena. Increíble. Ahora resulta que que los principales acusados de un juicio te exculpen es una mala noticia, ¿no? Sí. ¿Ah, sí? Sí. ¿Sí por qué? Sí, piénsalo bien. Si la hubieran acusado y el juez la hubiese declarado culpable, como mucho habría tenido que pagar una multa de la que probablemente se hubiera hecho cargo cuatro. Vale, muy bien, ¿y qué? Pues que ahora, y gracias al testimonio favorable de los chabolistas, saldrá limpia del juicio, pero siempre les deberá un favor. ¿Un favor a los chabolistas? A los chabolistas. Y créeme, a la larga, eso puede ser peor que pagar una triste multa. ¡Qué pausas dramáticas! Venga, nena, venga, dos por uno. Con las bragas de Samantha, todo se levanta. Venga, nena, dos por uno en bragas. ¿Qué, Samantha? ¿Cómo va el negocio? Pues mal. No soy vendedora, soy periodista. ¡Ay, periodista, dice la palla! Tú no eres periodista, tú ahora vendes bragas aquí, ¿eh? Tú vendes bragas. Y recuerda que si no fuera por nosotros, ahora mismo estarías en las cárceles pagando por tus delitos como mi primo. ¿Pero qué delito? Si fuisteis vosotros los que me llenaseis la furgoneta de hierro. ¡Ay, válgame la palla! Pero tú la conducías, o sea que eres cómplice, ¿eh? Así que a vender bragas, 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 bragas. Porque si no, iremos al señor Joel y le diremos que fue tu idea tuyas. Pero, ¿qué idea mía? Pero si fuisteis vosotros. Además, desde que han puesto ese puesto ahí al lado, no hay quien venda una triste braga. Sí, María, somos del aprendiz. Necesito diez cajas de sujetadores. ¿Tenemos trato? No lo sé, que te lo diga María. ¡Tenemos trato! ¡Tenemos trato! ¡Estos fucking sexes! ¡Ay, mami, qué mal haces los paños! Y continuamos en ¿Qué está pasando? Con una noticia corta. Y es que, según publica la web...